Me contaron de Romeo y Julieta y Concedo Quieramos un sueño Ahora resulta que es más grande, que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y viviré la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Y poder mirarme en tus ojos bonitos Y viviré la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más claro que tengo Que es mi libertad Y sería una cora ya por ser tu esclavo Sería tu juguete por ir mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabó Que felicidad Que felicidad Y si un día glorioso en tus brazos Y si un día glorioso en tus brazos